Cada día se acerca el inicio de la esperada historia de By Janice, conocida como señor incorrecto o equivocado. Y para calmar las ansias ya pudimos disfrutar del segundo tráiler que nos deja ver que esta historia estará super interesante. Esta nueva comedia romántica es producida por Fox Televisión y protagonizada por Ozge Gural, y Jan y Aman, y el primer tráiler lo publicaron hace unos días donde pudimos disfrutar de diferentes situaciones entre los dos protagonistas, desde escenas subidas de tono por besos hasta peleas en la ducha. El segundo tráiler, publicado el lunes 15 de junio, no se ha quedado atrás, pues ha sido un avance que le ha gustado a muchos de sus seguidores, donde vemos como es la vida de cada uno de los protagonistas. By Janice, ha despertado una gran curiosidad, no solo en Turquía, sino también en el extranjero donde hay millones de espectadores esperando ansiosamente por su inicio el viernes 26 de junio. Es una ficción turca clásica en la que la historia de amor entre los dos protagonistas, en este caso Ozgur Yeshi, nació en medio de malentendidos, y situaciones absurdas. Ozgur por un lado es un joven rico y trabaja como barman, a pesar de no necesitarlo. Vive sus relaciones superficialmente y no cree en el amor. Su vecina es la soñadora Eshi, está cansada de tener relaciones equivocadas y quiere casarse. Al ver que la joven no puede encontrar a la persona adecuada, Ozgur le ofrece enseñarle cómo comportarse, y qué tácticas usar para conquistar al hombre que le interesa. Con el paso del tiempo, sin embargo, el joven se enamora de Eshi. El nombre de señor equivocado, surge ya que las amigas de Eshi afirman que Ozgur, es el hombre menos adecuado para ella, y para formar una familia. Con esta introducción esta ficción promete ser la típica comedia romántica turca, que nos llenará de risas, romance y momentos especiales. Entre los actores que forman parte del elenco se encuentran Gurganos, Fatma Toptas, Sarchan Keroglu, Lañe Bajar, Chemi Gumele, Sair Kaitutun Chu, Anul Chechik, Firi Bayu Gular, Kim Yagok Seaytas, Taigun Sungar, y Suat Sungur entre otros. Para conocer más detalles de esta historia, los invitamos a disfrutar el video Bayanis Nueva Telenovela de Yany Aman, y Ozgurral, donde les contamos sobre cada uno de los personajes de esta interesante historia. No se la pierdan. ¿Ustedes han visto los dos trailers de esta nueva historia? ¿Les ha gustado? Les agradecemos sus comentarios y recuerden compartir el video con sus amigos y familiares. ¡Hasta la próxima!